Mira cómo lo traen, estaba sentado a vivir en eso que no te provoca. A ver, bueno, tranquilo. Padi, vamos a ir por ti, güey. Suelte, pinche Joto. Joto tú, güey. ¿Por qué le faltas al respeto? Joto tú, véalo. ¿Por qué le faltan al respeto? Hazte para atrás, trae. No, que no. ¿Por falta de autoridad? No lo puedes subir, porque no está haciendo nada. No está haciendo nada. ¿No te provoca? Tiene nomás papelón, tiene el cubrebocas. Pero es que no lo puedes subir así. No hay pedo, si lo matan no hay pedo. No, se me ponen los golpes. No, él estaba sentado, él iba a comer. Él estaba, tranquilo, usted lo golpearon. ¿Ustedes lo golpearon? ¿Por qué se lo llevan así? Amor, en la derecha, su mano. ¿Pero por qué lo traen así, autoridad? ¿Usted qué manda, comandante? ¿Por qué permite eso, comandante? Porque está reoponiendo. No, o sea, está sentado porque va a matar. ¿Por qué le hacen eso? Y súbelo ahorita al internet. Es que no haga eso, comandante. Y súbelo, súbelo al internet. A gusto de... Pues, si lo matan, ya sabemos. mañana se fina ¿dónde puedes?